Hola, buenas Hago esta introducción porque Hasta el minuto 7 o así No me doy cuenta de que el micrófono estaba No estaba configurado Para grabar el micrófono, ¿vale? Lo explico después en el vídeo Así que, nada No está el vídeo entero sin audio, ¿vale? Los 6, 7 primeros minutos, sí Pero a partir de entonces me doy cuenta Y el resto sí está bien, ¿vale? Nada más 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 No me jodas Muy bien No me jodas Nada más No me jodas No me jodas No me jodas Nada más No me jodas No me jodas No me jodas No tengo prisa Porque me salga La verdad Criketot Zubat Venga, bien A lo mejor también sale Kriketot, ¿eh? Si sale también Kriketot Me va a salir antes que Abra, seguro Y si me sale Abra Es jugársela, ¿no? Jugársela a capturarlo de una Pokéball, ¿no? Intimidamos a este Kriketot Y venga, vamos con placaje Venganza No me hagas venganza No me hagas venganza ¿Qué hago yo ahora? Voy con José Ángel Voy con José Ángel Y... A ver Sigue acumulando energía Sigue acumulando energía Voy a hacer refugio Ah, que es más rápido Ah, que es más rápido Me parece perfecto Madre mía lo que me ha quitado Vale, me subo la defensa Voy a hacer refugio Aún no soy más rápido yo No entiendo nada Eh... ¿Va a usar venganza otra vez? Gruñido No me hagas gruñido No me hagas gruñido Me encanta Este Pokémon tiene unas ganas De tocarme los huevos increíbles Tengo pociones Tengo dos pociones Pero no, tampoco Tampoco creo que haga falta Usar una poción, ¿no? Espero que no Voy con Álvaro Voy con Álvaro Y le voy a meter un ataque a Alar Que va a morir Kriketo A ver, ¿está acumulando energía? Sí, sí, sí Acumula todo lo que tú quieras Pero... Voy a ser más rápido No soy más rápido Oye, ¿lo de liberar energía siempre... ¿Tiene prioridad? ¿Liberar energía a cualquier otro ataque? Parece que sí, ¿eh? Diría que tenía prioridad Cosa que tampoco sabía Bueno, José Ángel Subat Y aprende a absorber Perfecto Zubat A ver, Zubat Vamos a ir con Cerviño Lo vamos a intimidar a este Zubat Y vamos con Placaje Placaje Que lo voy a quitar Un poquito No me hagas supersónico No me hagas supersónico No te golpees Cerviño No te golpees Cerviño Cerviño se ha golpeado Cerviño se ha golpeado Cerviño, no te golpees, ¿vale? No te golpees Oye Oye, oye, oye Se están riendo de mí Ya no está confuso ¡Hombre! Gracias Vamos con otro Placaje Y un último Placaje Y Zubat Vete a la mierda Sinceramente Vete a la mierda Aprende carga No me gusta carga, tío Quiero que aprendas a hacer un ataque de tipo eléctrico A ver Debería ir a curar, ¿eh? Debería ir a curar Porque el combate este con el Cricketoth Con la venganza, tío Madre mía que me ha liado el Cricketoth A ver Eh... Venga, vamos a hacer un combate más Es que no, es que no Es jugármela, tío Es jugármela a palmar, tío Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar, ¿vale? Lo veo necesario Bastante necesario Porque no quiero que muera nadie Y menos por la tontería del Cricketoth Ese, tío Con la venganza Qué Pokémon más pesado De verdad Qué pesado Y encima No sabía yo que la Que... Que el liberal en energía Tuviese la prioridad No tenía ni idea, tío Es que... Tenía prioridad, aseguro Porque vaya Me vais a decir que Cricketoth es más rápido que Starly Que Turwig, mira Lo... Lo paso No me lo creo Pero lo paso Pero más rápido que Starly No es ni de coña Hola, buenas Eh... Si no te quieres enfrentar a mí Pues nada Pues no me enfrento a ti Vamos a hacer los combates obligatorios, pues Hola, ¿qué tal? Compañero Nunca me separo de mis Sings Estamos muy unidos Pues muy bien Me alegro Me alegro por ti, crack Sings Y yo voy con Yuri Vamos con placaje Me hace placaje Me quita 6 PS, tío A ver Me quita bastante, ¿eh? Abundo nomás Eso sí Pero me quita bastante, ¿eh? No aguanto más No aguanto ninguno más A ver Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a José Ángel, tío José Ángel Que no te hemos visto en acción hoy apenas Eh... Voy con Absorber Venga, Absorber ¿Por qué no? Y así además me recupero un poco de salud Eh... Soy más rápido que Sings, tío Era más rápido que el Cricketoth seguro, tío Placaje Y... Absorber Y listo Ya está Solo tienes un Pokémon Pues vaya Mmm... Joder Primer Pokémon de Ruta Solo me he metido en un... Solo me he metido en un... Eh... En un... En un qué En un cuadrado, tío En un cuadrado de hierba Eh... No me jodas No me jodas Voy a cambiar Voy a cambiar Madre mía Madre mía Se me han puesto los huevos en la garganta, tío Cuando me han dicho que no podía escapar Eh... Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto Porque quiero evitar Todo tipo de problemas Eh... Como he visto ha salido un Starly Vale, Starly no cuenta Porque ya lo tengo ¡Hombre! ¡Legolas! ¿Qué tal? Madre mía El líder del gimnasio de Ciudad Pilito Me ha dado una medalla ¿Ya tienes la medalla, tío? Bueno Con... Con Saida que es muy fácil Con un Saida al 8, tío El absorber le quita poco, eh Le quita poco el absorber Da igual, tío Va a acabar muriendo Va a acabar muriendo Porque el arañazo no me está quitando nada Pues ya está Fuera ¡Sube al 10! ¿Subes al 10? ¿Subes al 10? ¡Sí! ¡Sube al 10! José Ángel, sube al 10 ¿Cuántas veces he dicho sube al 10? Da igual Eh... 10 Casi medio Casi medio Bueno No está mal ¿Has perdido? Sí, claro Tengo un poco menos de tiempo planta Es normal que pierdas ¡Ay! Vale No ha salido ningún Pokémon Gracias Y este objeto es Una Defensa X Vale Y ahí arriba Hay otro objeto Vamos a ir a poner ahora Pero antes tenemos Pokémon de ruta ¡Qué sabrá! ¡Hostia! No me lo esperaba No me lo esperaba para nada, eh Pero para nada Me esperaba yo aquí ahora Vale, a ver Solo tenemos una oportunidad De capturarlo Porque tiene... Tiene teletransporte Así que vamos a tirarle Una Honor Ball ¿Por qué una Honor Ball? Pues... Pues... ¿Y por qué no? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡No! No me jodas Abra, tío Abra Abra, tío ¡Hostias, tío! ¡Qué cerca! Ha estado muy cerca, tío Una Alcazana Habría sido la hostia Bueno, tío Para Alcazana No, debería haber dicho Un Abra Un Abra Porque vaya ¿Quién sabe si Iba a llegar a Alcazana o no? Como esa Alcazana Que tuvimos en Pokémon Verdeo Jarrandon Madre mía Qué grande Qué grande ese Álvaro, tío Qué grande Grandísimo, eh Grandísimo Bueno, pues nada Se nos ha escapado ahora ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues... Pues nada Solo teníamos una oportunidad Y... Y no No... A ver No es que no la hayamos aprovechado Es que... Pues... No ha podido ser Digamos que no ha podido ser Estamos en nueva ruta Y aquí podemos capturar a Geodude Tengo un problema A ver Sí, podemos capturar a Geodude Pero yo a Geodude ¿Qué ataque le hago? Son todos poco eficaces Menos el Absorber Pero o sea El Absorber Lo va a matar Porque es por 4 Bueno, voy con José Ángel Que es el que más resistencia tiene Y supongo Le haré unos cuantos placajes A Geodude Porque espero que me salga Geodude ¿No? ¿Qué más puede salir aquí? Puede salir Zubat, creo Y sé que en la parte de abajo de la cueva Puede salir Zayduk Pero aquí arriba creo que no Me da golpe ropa Golpe... ¿Qué he dicho? No he dicho nada Golpe roca Golpe roca Sí, sí, sí ¿Qué me hace falta la medalla? Eso ya lo sé Y vamos a ver si me sale el Pokémon de ruta O no No tengo necesidad ahora mismo De enfrentarme a estos dos Bueno, venga, a ti sí A ti sí me voy a enfrentar Venga ¿Qué tienes? Sí, vas a combatir conmigo Todo lo que tú quieras ¿Cuántos Pokémon tienes tú? Dominguera Dominguera Diana Tiene un Bidouf Nada, nada, nada Bidouf fácil Bidouf fácil Vamos tirando de Absorber No le quita nada a Absorber, tío No le quita nada Me hace rizo de defensa No te subas la defensa, tío Pues nada A ver, si se suba la defensa Y me baja el ataque Pues voy a tener que tirar de Absorber Todo el rato A mí me da igual A mí me da igual Yo me estoy recuperando un Salud La tengo casi entera Y este Bidouf Se queda un PS No te quedas a un PS, ¿vale? No te quedas a un PS, Bidouf Casi sube al 11 José Ángel Y a ver Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de la... Cueva Pirita O lo que sea esto Psyduck Hostia Psyduck es clave A ver, también tengo que decir Que me habría gustado Geodos Pero bueno Psyduck es un buen Pokémon Sobre todo Teniendo en cuenta que Que el siguiente pecado ya es el tipo roca, ¿no? Ya con Turbui y Psyduck Lo vamos a pasar muy fácil, ¿no? Vamos a tirarle una Pokémon así de risas Dos Tres Cuatro Pues ahí está De primeras nos traemos a este Psyduck al equipo Y se va a llevar un monte Se va a llevar un monte Se va a llevar un monte de un suscriptor Que también me lo dejó en el primer episodio Ya sabéis que los que no tengáis monte aún Lo podéis dejar en comentarios Y os lo pondré Sin problemas Valen Valen es el monte que se va a llevar este Psyduck Y... Vale Bien A ver Joder, vale Valen Vale Sí, sí Es así Es así Es así Pero también me habría valido un Jodo, ¿vale? Me habría gustado un Jodo Pero bueno No me voy a quejar Ni mucho menos por un Psyduck Que es un grandísimo Pokémon Y nos sirve bastante para este primer gimnasio Y además a Jodo Creo que lo voy a poder capturar en la... En la mina En la mina Si no recuerdo mal Sí que sale Jodo Y Onix Claro Si hubiese tenido ya Jodo A lo mejor podría haber capturado un Onix En... En la mina Pero bueno Aún está esa posibilidad, ¿no? De que salga Es más complicado Pero bueno No sé qué vendes Pero no quiero comprar nada Este tío siempre igual, tío Uy, pero si eres tú, Spectre Pues sí que te ha costado llegar Los Slowbox caminan más rápido que tú No me vaciles Que antes te he dado una paliza Crack En fin El líder del gimnasio es fuerte Bueno, y me quedo corto Me pregunto qué pasaría Si se enfrentase a mi padre ¿Que a qué viene esto? A nada Estaba desigualando En fin Que el líder del gimnasio Se ha ido a la mina virita Si quieres enfrentarte a él Será mejor que te acerques hasta allí Sí, me toca ir a mí Porque a ti te veo un poco flojo Ahí esperando a que yo vaya a buscarlo No hay problemas No hay problemas Iré yo a buscarlo, tío Para el siguiente episodio Seguramente Seguramente nos enfrentaremos a Rocco Porque realmente ya nos queda La mina virita La mina virita Y ya está Y... Enfrentarnos a Rocco A los súbditos y a Rocco Yo creo que en el siguiente episodio Seguramente tendremos ahí ya La primera medalla Bueno, a ver No es que no tengamos Sino que estaremos luchando por ella Vale ¿Podemos hacer algo más Antes de que acabe el episodio? Pues sí Sí, sí Sí que podemos ir Podemos ir a la mina ya Podemos ir a la mina ya A ver ¿Aquí hay algo? Aquí hay algo Esta casa no está aquí Porque sí Aquí hay algo, ¿verdad? ¿Me dais algo? ¿Un objeto importante o algo? No sé Eh... No Eh... ¿Aquí me dais algo, no? A ver, dime que... Dime que me dais algo Una Super Bowl Una Super Bowl Quizá habría venido bien para Abra, eh Quizá Abra no se habría escapado Bueno Eh... ¿Todo eso para una Super Bowl? Sí Qué bien ¡Qué bien! Todo este edificio Para que te den una Super Bowl Y te hablen de tonterías Madre mía, eh Vaya tela Vaya tela Vamos a ir para la mina Vamos a ir para la mina Y... Aunque no entremos Vamos a verla un poco por fuera Y vamos a pillar los objetos Vamos a hablar con la gente A ver si nos dan algo Machop Machop sé que sale en la ruta de arriba No sé si también sale en la mina Machop Eh... No tengo ni idea Pero bueno No sería mal Pokémon, ¿no? Ya Machop tipo lucha Eh... Turwig tipo planta Y... Y... Sairag tipo agua Pues... No habría Ningún problema Para vencer a Rocco A ver Eh... Hay que intentar aprender algo nuevo cada día Hay que ampliar horizontes Yo los amplio todo lo que tú quieras Pero no me... No me hables para tonterías Aquí tenemos a Machop Y... Sé que por aquí había un objeto, ¿no? O dos O... No sé Por aquí hay algo, tío Por aquí hay algo, seguro Vale Aquí hay algo Que es... Un directo Vale Un directo Aquí sabía yo que había algo Es que a mi corazón Bueno No es que sea muy útil Y aquí tenemos parte amarilla Vaya objetos, tío Vaya tela con los objetos que hay por aquí Pues... Por aquí lo vamos a dejar Aquí tenemos ya la mina Eh... Aquí abajo Y de momento No vamos a bajar Nada más Espero que os haya gustado este episodio Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí En la mina Mañana ya nos enfrentaremos a... A los entrenadores que haga falta Y... También pues Intentaré subir de nivel a Saida A... Magikar quizá Magikar ahora mismo es... No es necesario para nada Pero bueno Si lo subimos De nivel tampoco va a pasar nada En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis un montón Dejadlo abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós